la regaron el gran premio internacional 25 de mayo salen muy juntos los competidores va decididamente en busca de la vanguardia por el lado de la pista el número 11, Orla Dang viene ganando terreno por el lado de la pista en busca de los puentes de vanguardia el 2 Bisay de Point que va resueltamente en busca de los punteros y el 15, Thor Ranger han descontado ya los primeros metros de la prueba por dentro lo viene haciendo el número 2 Bisay de Point y la delantera, pequeña ventaja sobre el número 15, Thor Ranger que lo corre a su costado exterior viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista el 13, Ruiz Señor Moro más atrás por dentro se viene desempeñando el 11, Orla Dang más atrás viene ganando terreno el 13, Soñador de Areco los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1600 metros y con lucha en la delantera por el lado de la pista lo hace el número 15, Thor Ranger pequeña ventaja sobre el número 2 Bisay de Point en la tercera ubicación corre el competidor número 13, Ruiz Señor Moro más atrás viene ganando terreno el 11, Orla Dang que va resueltamente en busca de los puestos de vanguardia por el lado de la pista corre el número 4, Calvados que viene ganando terreno luego el 13, Soñador de Areco los competidores van a abandonar el opuesto en la señal indicatoria de los 1200 metros se va afianzando la delantera el número 15, Thor Ranger en el señal camino cuerpo escaso de ventaja sobre el 2 Bisay de Point en la tercera ubicación vienen avanzando apareados el número 13, Ruiz Señor Moro abierto lo viene haciendo el 11, Orla Dang que gana terreno, va en busca de los puestos de vanguardia por el lado interior de la pista viene avanzando el 4, Calvados abierto el 13, Soñador de Areco más atrás gana terreno el número 14 Soy Caramolo, va en busca de los puestos de vanguardia luego corre el 7A Lulu Champions los competidores van a enfrentar los 600 metros y van a hacer el ingreso a tiro derecho final lo están haciendo en estos instantes lo viene haciendo el competidor número 15, Thor Ranger gana terreno rápidamente busca la vanguardia y pasa a comandar el 11 Orla Dang más atrás queda el número 2 Bisay de Point descuentan los competidores los últimos 300 metros de carrera en la vanguardia lo viene haciendo el competidor número 6 Orla Dang y gana terreno rápidamente por dentro el 14 Soy Caramolo abierto lo hace el 7A Lulu Champions descuentan los competidores en los últimos 100 metros de carrera y lo viene haciendo por dentro el número 6 el 6A que mantiene la vanguardia pocos metros para el disco se va a imponer el 8A con la ventaja sobre el número 14 Soy Caramolo el 6Gol Software y cruzaron el disco y bueno se disputó el Gran Premio Internacional 25 de Mayo la alegría seguramente es doble Orla Dang hizo las cosas muy bien y vos fuiste un protagonista especial si la verdad que si la verdad que bueno al caballo nosotros le teníamos mucha mucha fe pues sabíamos como andaba el bueno lo único por ahí teníamos miedo que él salga un poco enojado por la forma de correr de él y de los otros dos caballos que salieron adelante Pablo el desarrollo vino muy cómodo estabas esperando tu momento si la verdad que si por suerte se pudo avanzar él venía muy bien atrás de esos dos que venían adelante y bueno por allá por los mil dos ya era pelear con él porque venía muy bien y bueno también un poco yo para dispararle él atropellaba que sabía que me iban a venir los otros y después respondió muy bien arriba la verdad que si donde lo busqué él siempre tuvo siempre tuvo por ahí un poco la cancha está un poco pesada medio por ahí él mermó un poco pero era porque yo por ahí lo moví mucho allá abajo para sacar un poco de ventaja Pablo se acaba de ganar esta carrera con lo que tiene que ver la Breeders Cup también ¿no? si la verdad que si por ahí uno está festejando este momento por ahí no piensan en lo que puede venir pero bueno si por ahí se puede dar la suerte de ir iremos como no ahora si a disfrutarlo y a festejar la verdad que si vamos a disfrutar lo que es esto gracias Pablo felicitaciones a vos gracias